Yo tengo muy pocas palabras, así que, bueno, ¿qué puedo decir? Yo estoy feliz de estar de regreso en el Paraguay, este es un sitio que se ha vuelto entrañable para mí porque conozco la música de Mandolet y muchas otras piezas que ni siquiera sabía que eran Paraguay o que yo crecí. Y redecubrí este país hermoso a través de una persona a la que hemos llegado a querer muchísimo, yo y mi familia, que es verde, roja, así, para mí es un verdadero honor y una alegría tremenda estar de regreso en este país maravilloso y tomarme de vez con una sopita Paraguay que contiene agua. Eso no tiene agua. Ustedes son originales capazos, le dan una sopa que contiene agua. Y bueno, estamos a disposición de ustedes para lo que ustedes tengan ganas de compartir. Y bueno, vamos a presentar, ¿a qué es eso? Verdad. ¿El concierto va a tener una dinámica así intimista? ¿Va a tener una dinámica acústica? ¿No va a tener mucha representación? ¿Cómo va a ser la dinámica y qué repertorio lo van a estar convirtiendo con el público? Y el placer de compartir con el Master Paquito. En la intimidad, en los estudiantes y en tantos muertos. Esa es la propuesta para entrar en una propuesta más auténtica, más limpia, en diálogo con el público. ¿Y el repertorio? Nuestro repertorio es el... No, no, es nuestro disco. Es la arte que tiene un vuelo distinto después de tantos años. Es como una naturalidad y un entendimiento de un hermoso que es llegado cuando tenemos a ver estos tiempos. Entonces es una propuesta de revisitar y hacer repertorio desde este tiempo y desde este lugar. Gracias. 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 Don Paquito. Eh... Yo estoy muy bien, de todas formas. ¿Eh? Escucha bien. No hace falta el micro. 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 O siquiera la va por aquí, yo sí. Ehm... ¿Qué canciones son esas? Y... En Cuba había una orquesta, o hay una orquesta maravillosa, una charanga que se llama, que es una orquesta típica, que se llama la orquesta Aragón. Todavía hoy es mi orquesta cubana favorita. Y...